Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Peroncho dictador, cerraste las escuelas. No, no, no se cerraron las escuelas. No se encerras como en la dictadura. Pero nadie te encierra. Son peores que Hitler. No, pará, no podés decir eso. Y encima me censurás. Esta es la noticia del día. El presidente Alberto Fernández anunció ayer la restricción de circulación entre las 20 y las 6 en el área maravillosa. Metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Que, insistimos, no son las siglas de área más boluda de la Argentina. Ya que el AMBA no es solo la ciudad de Buenos Aires, sino que incluye el conurbano. El presidente también anunció la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados. No vuelven a encerrar, dictadura. Es una medida de cuidado para que no te mueras. Toma medidas prohibidas por la constitución de manera explícita. ¿Ah, sí? ¿En qué parte de la constitución se explica que un gobierno no puede restringir la circulación como medida de prevención frente a una ola de contagio en una pandemia? En una parte. Bueno, pero decime en cuál. En una parte que dice que es inconstitucional que el presidente sea peronista. Pero, ¿está diciendo cualquier cosa? Sí, qué sé yo, bueno, tampoco me voy a ponerle toda la constitución. El presidente anunció también el cierre de comercios desde las 19. ¡Nos morimos de depresión! Son solo dos semanas hasta que se alivie la situación sanitaria. ¡Son una dictadura! ¡Que abran todo y dejen de joder! ¡Habran todo! Bueno, ¿sabés qué? Ya nos cansaron, locos. Sí, está bien. Que sí, abran todo, abran todo. Hagan lo que quieran. ¡Nos morimos de COVID! ¡Hagan algo! Alberto también anunció la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos. ¡Cierran las escuelas! ¡Es una dictadura! No, pará, pará. No cierran las escuelas. Hay clases, pero no son presenciales. Son clases por Zoom, como en la dictadura. Pero, ¿de qué hablás? En la dictadura no había internet. Bueno, son clases por Zoom, como en Venezuela. Pero hay muchos países. En Alemania hay clases por Zoom. Son clases por Zoom, como en la Alemania nazi. Ah, estás cada vez más pelotudo. ¡Intolerante! ¡Intolerante! ¡Son fascista nazi intolerante! La suspensión de las clases se producirá a partir del lunes próximo y hasta el 30 de abril. Mientras, las medidas con impacto en el resto de las actividades regirán desde este viernes, desde mañana. Y además, van a ser por dos semanas. El objetivo es frenar la ola de contagios, porque el país está cerca de los 30.000 contagios diarios y porque la población en general está más descuidada que la peluca de Patricia Bullrich. En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud, dijo Alberto Fernández. Y no te voy a decir que no despertó ciertas alertas, porque la última vez que un presidente nos convocó a un cambio, la cosa no ha terminado bien. El presidente contó que el mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada. Bueno, básicamente describió un día cualquier en mi barrio. El cumplimiento de las medidas estará a cargo de las fuerzas federales, informó Fernández, mientras que las fuerzas armadas colaborarán con la atención sanitaria donde sea necesario. Que las fuerzas de seguridad colaboren con la atención sanitaria genera situaciones bastante particulares, porque llegás a que te vacunen y ves como... Che, pero... ¿Vos no me cagaste a palo en el 2017? ¡Ey! ¿Cómo andás tanto tiempo? Como presidente de la nación, preservaré la salud de todos los argentinos y todas las argentinas y procuraré su cuidado al máximo, afirmó el presidente. Ahí lo tenés, solo cuida a Máximo, solamente cuida a Máximo Kirchner. No, pero no dijo eso. Lo dijo textual, es el peor presidente de la historia. Alberto dijo, espero que los gobernadores acompañen, pero Juan Esquiaretti ya dijo que no adherirá. Acompaña menos que locro con cerveza, acompaña menos que nieto de 15 a la iglesia, acompaña menos que padre a comprar toallitas. Obviamente, junto por el cambio, salió a criticar las medidas para enfrentar la pandemia. De hecho, ya las habían salido a criticar antes de saber cuáles iban a ser las medidas. Patricia Bullrich dijo, presidente, decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden, decide por los que tienen la vida resuelta, contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas. Increíble. Que Patricia Bullrich anguncia del gobierno de ser la oligarquía demuestra que una de las estrategias discursivas de Juntos por el Cambio es la introspección, la mirada hacia adentro de ellos mismos para endilgarle a los otros el diagnóstico de esa introspección. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy un ladrón de vacunas? Ok, el gobierno es ladrón de vacunas. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Un pro dictadura? Ok, el gobierno es una dictadura. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Una oligarca y redenta? Ok, el gobierno peruanista es una oligarquía. Mario Negri se hizo un tiempito entre que cobra un sueldo del Estado y cobra otro sueldo de la embajada y dijo el gobierno les cobra sus propios errores a los argentinos que desde hace un año se sacrifican esperando saber a dónde nos quiere llevar. Así no. Te endeudan a 100 años y acusan a los otros gobiernos de quererte cobrar algo. No pueden más, ¿no? Fernando Iglesias se descolgó de la palmera para escribir una hora diciéndonos lo que tenemos que hacer los ciudadanos ni un minuto para decir lo que va a hacer el gobierno con las vacunas. El gobierno lleva adelante el plan de vacunación masiva más importante y rápido de la historia argentina. Y estos escondedores seriales de vacunas, estos dinamitadores de lo que había sido el calendario de vacunación más amplio del mundo, estos resucitadores del sarampión, patotean con la vacuna. ¿Qué sigue ahora? ¿Nos van a pedir que no tomemos deuda externa? ¿Nos van a exigir que no le vendamos al patrimonio público a precio vil a nuestros amigos? ¿Nos van a pedir que no compremos por dos monedas a los leucos? Vos encerrate, el IFE y las vacunas te las debo, remató el ex profe de volei y paciente mudo. ¿Por qué le dicen paciente mudo? Porque no puede explicar lo que tiene. De verdad usó el te las debo, una frase que patentó Macri para hablar de Alberto. O sea, no solo quieren apropiarse de nuestras palabras como libertad y resistencia, sino que nos endilgan las de ellos. El agente del Mossad, diputado nacional y vendedor de humo amarillo, Waldo Wolf, dijo, los puntos de acuerdo no pueden darse sobre una base de mentiras y engaños. Tranquilo, Waldo. Sabemos que hacer eso tiene consecuencias trágicas, como por ejemplo, 86 mil millones de dólares fugados a paraísos fiscales. Además, tenés que saber que, bueno, pasaron cosas. La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvió a mostrar su cara de se me perdió el perrito y presentó su libro Mi Camino por streaming y recuperando esa mística de los actos macristas. Sin público. Es la oportunidad de mostrar el lado B de ser mujer y ocupar un lugar de poder en la Argentina, dijo Vidal. Así que bonaerenses ya saben, Vidal no los mandó a la B. No, les estaba mostrando el lado B. Nada que ver. Dice Vidal que el libro está lleno de autocríticas. Pero si fuera así, bueno, debería tener más página que una enciclopedia británica. No joda, Vidal. Es cortito el libro. El gobierno pone el foco en los precios máximos y la AFIP se suma a los relevamientos. Ahora estamos todes, les argentines, esperando que la AFIP sea más eficiente, controlando precios que manteniendo su propia página de internet. Hay tanta inflación que a Fernando Iglesias se le agrandó la novia inflable. O sea que hay que controlar los precios sí o sí. La Secretaría de Comercio Interior contratará unos 500 inspectores a los que se sumarán los inspectores de AFIP para controlar los precios que están más descontrolados que liberar libertad en una fiesta clandestina con presencia femenina. Autorizan a que se venda en farmacias un test rápido para detectar coronavirus. Parece que es un test más rápido incluso que el test para detectar pelotudos. ¿Tiene el barbijo en la pera? Listo. Pelotudo. El test es de origen chino y permite conocer el resultado en 10 minutos con un nivel de sensibilidad del 96,8%. O sea, es muy sensible. Le lees un poema y llora. Si vienes de venta libre, el hisopado lo debe hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo. Y ojo, leer Clarín todos los días no te califica como bioquímico aunque te estés especializando en analizar la mierda. Peroncho, ¿sabes cómo le dicen a Viviana Canosa? Sí, mentirosa, operadora de cuarta. Sí, sí, pero también le dicen campaña de concientización sobre la vasectomía. Porque la ves y te querés cortar la bola. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Si nos podés dar una mano, entra a peroncho.ar. Lo podés seguir viendo gratis, por supuesto. Y de hecho, la enorme mayoría de la gente que nos ve, nos ve gratis. Porque creemos en la justicia social. Ahora, si vos querés ayudarnos a que la gente nos pueda seguir viendo gratis y a que hagamos esto todos los días, bueno, te necesitamos en peroncho.ar. Te podés suscribir como para hacer un aporte mensual fijo ahí por débito automático. Pones 300 pesos por mes, que eso que no es nada. Te olvidás y listo. Y eso nos viene, pero no saben lo mucho que nos ayuda. La suscripción mensual es nuestro principal sustento. Si Peroncho Delivery es una unidad básica, la suscripción mensual sería el equivalente económico a la doctrina peronista, ¿no? Porque es donde esta unidad básica se asienta. Por eso, compañeros, compañeras, compañeres, les conmino a que construyamos la independencia económica que sustente la soberanía política para garantizar la justicia social y que se consolide así, finalmente, un nuevo y glorioso informativo justicialista. Porque no hay nada en el mundo comparable a la risa del pueblo, compañeros, compañeras y compañeres. Así que, dennos una mano. Si este llamado militante llega a tu corazón, te pido que entres a peroncho.ar y te suscribas o hagas un aporte a la gorra. Si te da una paja bárbara entrar a peroncho.ar, bueno, podés leer este código corre que tengo acá, lo lees con el teléfono y le mandás ahí el aporte. Si no te va a mercado pago, podés hacernos una transferencia a la caja de ahorro que tenemos un alia de CBU que es como Axel, porque no se puede creer lo lindo que es. Cristina.vence Vos escribís eso para hacer la transferencia y ya sentís cómo se te cristiniza el día. Cómo las emanaciones del rayo cristinizador difunden a modo de luz sobre todas las cosas el espíritu solidario y transformador de nuestra jefe espiritual. Es increíble probar la experiencia, hacer la transferencia y al toque nomás te sentís capaz, no sé, de ganarles a todos en primera vuelta. Si nos estás viendo desde otro país, la gorra internacional con PayPal acepta cualquier moneda. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos ayudan a hacer esto todos los días o mejor dicho grasas totales. El Instituto Malbrán tuvo que salir a aclarar que no existe una cepa Buenos Aires de coronavirus porque los porteños son tan agrandados que ya querían una cepa propia que se caracterice, obvio, por creerse mejor que el resto y terminar votando a Carrió. El comunicado emitido por el Instituto desmiente la posibilidad de que exista una variante autóctona de coronavirus luego de que circularan versiones en algunos medios de comunicación. Yo no sé por qué le seguimos diciendo medios de comunicación si ya son cualquier cosa menos medios de comunicación. Es como seguir diciéndole odontólogo a Barreda, es como seguir diciéndole ingeniero a Macri, es como seguir diciéndole peronista Juan Esquiaretti. No, Peroncho, no, así no vamos a conseguir pauta nunca. Tienes razón, por eso te necesitamos en la gorra virtual. Entra a Peroncho.ar. Al rumor de la cepa de Buenos Aires lo lanzó Fernán Quirós que advirtió que se podría generar una cepa a Buenos Aires y desató básicamente una ola de memes sobre la cepa a Buenos Aires vista en un microscopio. Acá va una de las que circuló, aquí va otra y por supuesto nuestro aporte. La buena noticia del día es que siguen llegando vacunas a pesar de que la oposición agita con que no hay vacunas. Se anunció anoche que un total de 864.000 dosis del laboratorio británico AstraZeneca llegará al país a través del mecanismo COVAX. Arribará el próximo domingo y despeja la preocupación por la falta de dosis. Pero si solo vacunan a sus amantes, hijos de puta. Pero cómo podés decir eso y más de 5 millones de argentinos y argentinas ya vacunados. Son todos amantes del Ferraresi. Todos los 5 millones. Otra buena, el gobierno pagará una ayuda de 15.000 pesos para beneficiarios de AUH y monotributistas de las categorías más bajas. Se empobrecen para recibir un plan, pobres planeros. Patricia Bullrich y Diego Santilli apuntaron contra el ministro del Interior Guado de Pedro y como tienen de puntería lo mismo que tienen de sensibilidad social, tiraron la pelota tan fuera de la cancha que ni los ballboys de Cambiemos, o sea, Jonathan Biale y Eduardo Feynman fueron a buscarla. Guado les había pedido responsabilidad y Patricia le respondió pero sos de la generación de los escraches, de la censura, del odio al que piensa distinto, devolvé la plata, las vacunas y la dignidad. Los escraches fueron una herramienta política de los hijos e hijas de los desaparecidos. Pero para Patricia está claro que torturar, desaparecer gente, robar bebés no es más que pensar distinto. Graciela Ocaña se opuso a las medidas anunciadas por el presidente con un tuit que dice hay chicos llorando en muchas casas, no cierren las escuelas. Primero, aclaramos que las escuelas no cierran, sigue habiendo clases pero no presenciales. Segundo, ¿dónde ve Graciela a chicos llorando? Porque los míos se enteraron y empezaron a brindar con sidra sin alcohol. Obviamente lo frené, soy un padre responsable, le dije che, no me parece que anden tomando sidra sin alcohol, que son flojitos. 1916 días, eso es un encierro. Milagro Sala lleva 1916 días como presa política. El aplauso de hoy es para Camila Sosa Villada que volvió a ser premiada por su hermosa imperdible novela Las Malas. Si tenés la chance de comprar ese libro, compralo porque está buenísimo. Esta es la sección de construcción colectiva del chiste. El top 3 de hoy cuenta con aportes de Marina Santos, Antonio Picone y Pedro Huet que nos respondieron a la pregunta ¿por qué el libro de Vidal se llama Mi Camino? Número 1, porque si le hubiese puesto sinceramente no tenía nada para escribir. Me encantó, sutilísimo. Número 2, porque le había puesto Mi Ruta pero las que hicieron eran todas truchas, no las pudieron encontrar. Al ángulo eso, al ángulo. Una vez me dijeron son más fantasmas que Ruta de Vidal y tenían razón. Número 3, porque al camino se lo marcó Axel. Sí, el camino de salida. Hermosos aportes y hay muchos más entre los comentarios del video de ayer si quieren entren a leerlos. Muchísimas gracias a todos. ¿Seguimos con esto? ¿Les gusta esta parte de construcción colectiva? Bueno, para mañana. Atención, esto requiere imaginación. ¿Qué hubiera escrito Borges si hubiera sido peronista? Por ejemplo, en lugar de el jardín de los senderos que se bifurjan, el jardín de los senderos que se redistribuyen. En lugar de Funes el memorioso, Funes el de la memoria, verdad y justicia. ¿Se les ocurren más? Les espero ahí en los comentarios del video. Y así termina esta edición de Peroncho Delivery. Volvemos porque somos peronistas y siempre volvemos mañana y mejores. Una cosita, agendá el 19 de abril, ya falta muy poco. En Córdoba presentamos el libro No nos han vencido. 19 de abril en las redes de la Casa Patria Córdoba. Agéndalo. Y por favor, comentá, compartí este video, estimulá el algoritmo como si fuera la memoria colectiva para que la derecha no vuelva nunca más. Si te gusta este noticiero y si podés, entrá a peroncho.ar y danos una mano en la gorra virtual. Cuídate, si Diego Leuco festeja muertes por COVID, que no sea la tuya. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho, Rodríguez por parte de mis hijes, Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Hasta mañana. Graciosos y valientes siempre. ¡Gracios! 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 ¡Gracios!